Hola, ¿qué tal? Soy José de Antorno, yo hago Antropología y Radiología Forense. Les voy a presentar rápidamente cuáles son los módulos que yo voy a dar y de qué se componen esos módulos. En primer lugar, se componen y ambos están muy relacionados con esto que tengo en la mano, es decir, con osteología. Vamos a desarrollar en el módulo de Antropología cuáles son los aportes que hace la Antropología Forense a la identificación humana. Esto es lo mismo que decir cómo se determina edad, sexo, raza y altura de una persona, desarrollando las distintas metodologías que se utilizan, las más actuales, para identificar personas a partir de restos esqueléticos. Siguiendo la famosa frase de un antropólogo, los huesos hablan, solamente hay que saber preguntarles. Radiología Forense, el módulo de Radiología Forense, que es, podemos decir, más visual, que tiene mínima más de 100 años de existencia como disciplina forense, va a tener la misma relación con, en primer lugar, con el esqueleto humano, también para encontrar patrones que nos permitan identificar a través de edad, estatura, sexo, etcétera, las lesiones que se ven radiológicamente, los distintos casos en que la radiología forense interviene y tiene una importancia relevante, esto es accidentes masivos, ataques terroristas, obviamente lesiones por arma de fuego y para qué nos sirve la radiología forense en esos casos, lesiones por arma blanca, etcétera. Para terminar dando una visión actual de lo más avanzado de la radiología forense, que es la autopsia virtual o también llamada la virtopsia. Ambas disciplinas se complementan en un punto, el punto en el que se complementan precisamente es lo que yo tengo en la mano, es decir, en la osteología. Ambas disciplinas tienen esto en común, la radiología aumenta, digamos, tiene más componentes, ya que en la radiología forense no solamente intervienen las radiografías, sino también la tomografía axial computada con sus distintas variantes, la resonancia magnética aplicada en algunos casos, la ecografía. Esos son los tópicos que vamos a desarrollar. La forma de desarrollarlos es teórica-práctica, es decir, vamos a estudiar la parte teórica y después explicar prácticamente en los huesos cuáles son las partes de ellos que nos permiten datar, inclusive la fecha en que el hueso haya sido enterrado. Determinar sexo, raza, etcétera. Bueno, sintéticamente eso es lo que nosotros vamos a hacer, es una disciplina muy profunda, amplia y muy documentada y que todos los días agrega algún estudio nuevo y vamos a intentar dar lo más actualizado de los estudios actuales. Los espero y las espero a todas. Muchas gracias.